El mero mero debajo se llama Bonita Para todas las mujeres bonitas Bonitas, bonitas Y también para las bolitas Bolitas Para mi familia, yo la bucha Bonita De todas para mi eres la más bonita Tú me has llenado de felicidad Bonita Y me gusta contemplar Tú querés caminar Bonita Porque seas feliz Porque seas feliz Porque volví Bonita Cuando no estás Todo mi pecho El sonido de distanza Soy un desastre De los pies a la cabeza Pues me hace falta Tu dulzora y tu pureza Vamos a ver Donde Mi alma está Marchita Y me has hecho sentir El hombre más feliz El hombre más feliz Bonita Bonita Un amor Un amor Por favor Disculpa Disculpa Si te desperté Sé que Sé que Sé que Muy tarde Es Y en eso No pensé Por favor Por favor Por favor No cuelgues Por favor Deja decirte que Yo guardo Yo guardo En mi corazón Son 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 Que eres Mi luna Y Mi sol Mi aire Para respirar Para ser hermosa La nota De mi canción Con quien yo quiero estar Con quien yo quiero estar Con quien yo quiero estar Perdóname 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 Hay solamente dos palabras Para decirte que Yo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Por si mañana me falta La vida Déjame decirte que Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo